dos días después era la pascua y la fiesta de los panes sin levadura y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle y decían no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo pero estando él en betania en casa de simón el leproso y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron para qué se ha hecho este desperdicio de perfume porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella pero jesús dijo déjenla porque la molestan buena obra me ha hecho siempre tendrán a los pobres con ustedes y cuando quieran les podrán hacer bien pero a mí no siempre me tendrán esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura de cierto les digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella entonces judas iscariote uno de los doce fue a los principales sacerdotes para entregárselo ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero y judas buscaba oportunidad para entregarle el primer día de la fiesta de los panes sin levadura cuando sacrificaban el cordero de la pascua sus discípulos le dijeron dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la pascua y envió dos de sus discípulos y les dijo vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua síganlo y donde entre digan al señor de la casa el maestro dice dónde está el aposento donde he de comer la pascua con mis discípulos y él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto preparen para nosotros allí fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la pascua y cuando llegó la noche vino él con los doce y cuando se sentaron a la mesa mientras comían dijo de cierto les digo que uno de ustedes que come conmigo me va a entregar entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno seré yo y el otro seré yo él respondiendo les dijo es uno de los doce el que moja conmigo el plato a la verdad el hijo del hombre va según está escrito de él mas hay de aquel hombre por quien el hijo del hombre es entregado bueno le fuera a ese hombre no haber nacido y mientras comían jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo tomen este es mi cuerpo y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio y bebieron de ella todos y les dijo esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada de cierto les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de dios cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos entonces jesús les dijo todos se escandalizarán de mí esta noche porque escrito está heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas pero después que haya resucitado iré delante de ustedes a galilea entonces pedro le dijo aunque todos se escandalicen yo no y le dijo jesús de cierto te digo que tú hoy en esta noche antes que el gallo haya cantado dos veces me negarás tres veces más él con mayor insistencia decía si me fuere necesario morir contigo no te negaré también todos decían lo mismo vinieron pues a un lugar que se llama getsemaní y dijo a sus discípulos siéntense aquí entre tanto que yo oro y tomó consigo a pedro a jacobo y a juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo mi alma está muy triste hasta la muerte quédense aquí y velen yéndose un poco adelante se postró en tierra y oro que si fuese posible pasara de él aquella hora y él decía haba padre todas las cosas son posibles para ti aparta de mí esta copa más no lo que yo quiero sino lo que tú vino luego y lo salió durmiendo y dijo a pedro simón duermes no has podido velar una hora velen y oren para que no entren en tentación el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle vino a la tercera vez y les dijo duerman ya y descansen basta la hora ha venido y aquí el hijo del hombre es entregado en manos de los pecadores levántense vamos y aquí se acerca el que me entrega luego hablando aún vino judas que era uno de los doce y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos y el que le entregaba les había dado la señal diciendo al que yo bese ese es préndanlo y llévenlo con seguridad y cuando vino se acercó luego a él y le dijo maestro maestro y le besó entonces ellos le echaron mano y le prendieron pero uno de los que estaban allí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja y respondiendo jesús les dijo como contra un ladrón han salido con espadas y con palos para aprenderme cada día estaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron pero es así para que se cumplan las escrituras entonces todos los discípulos dejándole huyeron pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron más él dejando la sábana huyó desnudo trajeron pues a jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas y pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra jesús para entregarle a la muerte pero no lo hallaban porque muchos decían falso testimonio contra él más sus testimonios no concordaban entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él diciendo nosotros le hemos oído decir yo derribaré este templo hecho a mano y en tres días edificaré otro hecho sin mano pero ni aún así concordaban en el testimonio entonces el sumo sacerdote levantándose en medio preguntó a jesús diciendo no respondes nada que testifican estos contra ti más él callaba y nada respondía el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo eres tú el cristo el hijo del bendito y jesús le dijo yo soy y verán al hijo del hombre sentado a la diestra del poder de dios viniendo en las nubes del cielo entonces el sumo sacerdote rasgando su vestidura dijo que más necesidad tenemos de testigos han oído la blasfemia que les parece y todos ellos condenaron declarándole ser digno de muerte y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle profetiza y los aguaciles le daban de bofetadas y estando pedro abajo en el patio vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a pedro que se calentaba mirándole dijo tú también estabas con jesús nazareno más él negó diciendo no le conozco ni sé lo que dices y salió a la entrada y cantó el gallo y la criada viéndole otra vez comenzó a decir a los que estaban allí este es de ellos pero él negó otra vez y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a pedro verdaderamente tú eres de ellos porque eres galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos entonces él comenzó a maldecir y a jurar no conozco a este hombre de quien hablan y el gallo cantó la segunda vez entonces pedro se acordó de las palabras que jesús le había dicho muy de mañana habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos con los escribas y con todo el concilio llevaron a jesús atado y le entregaron a pilato pilato le preguntó eres tú el rey de los judíos respondiendo él le dijo tú lo dices y los principales sacerdotes le acusaban mucho otra vez le preguntó pilato diciendo nada respondes mira de cuántas cosas te acusan más jesús ni aún con eso respondió de modo que pilato se maravillaba ahora bien en el día de la fiesta le soltaban un preso cualquiera que pidieran y había uno que se llamaba barrabás preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho y pilato les respondió diciendo quieren que le suelte al rey de los judíos porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes más los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltaran más bien a barrabás respondiendo pilato les dijo otra vez que pues quieren que haga del que llaman rey de los judíos y ellos volvieron a dar voces crucifícale pilato les decía pues qué mal ha hecho pero ellos gritaban aún más crucifícale y pilato queriendo satisfacer al pueblo le soltó a barrabás y entregó a jesús después de azotarle para que fuese crucificado entonces los soldados le llevaron dentro del atrio esto es al pretorio y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas comenzaron luego a saludarlo salve rey de los judíos y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias después de haberlo escarnecido le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarlo y obligaron a uno que pasaba simón de sirene padre de alejandro y de rufo que venía del campo a que llevar a la cruz y lo llevaron a un lugar llamado gólgota que traducido es lugar de la calavera y le dieron a beber vino mezclado con mirra más él no lo tomó cuando le hubieron crucificado repartieron entre sí sus vestidos echando suerte sobre ellos para ver qué llevaría cada uno era la hora tercera cuando lo crucificaron y el título escrito de su causa era el rey de los judíos crucificaron también con él a dos ladrones uno a su derecha y el otro a su izquierda y se cumplió la escritura que dice y fue contado con los inícuos y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo va tú que derribas el templo de dios y en tres días lo reedificas sálvate a ti mismo y desciende de la cruz de esta manera también los principales sacerdotes escarneciéndose decían unos a otros con los escribas a otros salvó a sí mismo no se puede salvar el cristo el rey de israel desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos también los que estaban crucificados con él le injuriaban cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena y a la hora novena jesús clamó a gran voz diciendo el oí el oí la masa bactán que traducido es dios mío dios mío por qué me has desamparado y algunos de los que estaban allí decían miren llama a elías y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo dejen veamos si viene irías a bajarle más jesús dando una gran voz expiró entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y el centurión que estaba frente a él viendo que después de clamar había expirado así dijo verdaderamente este hombre era hijo de dios también había algunas mujeres mirando de lejos entre las cuales estaban maría magdalena maría la madre de jacobo el menor y de jose y salomé a quienes cuando él estaba en galilea le seguían y le servían y otras muchas más que habían subido con él a jerusalén y cuando llegó la noche porque era la preparación es decir la víspera del día de reposo jose de arimatea miembro noble del concilio que también esperaba el reino de dios vino y entró osadamente a pilato y pidió el cuerpo de jesús pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto e informado por el centurión dio el cuerpo a jose el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba acabado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro y maría magdalena y maría la madre de jose miraban donde lo ponía cuando pasó el día de reposo maría magdalena maría la madre de jacobo y salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle y muy de mañana el primer día de la semana vinieron al sepulcro ya salido el sol pero decían entre sí quien nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro pero cuando miraron vieron removida la piedra que era muy grande y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron mas él les dijo no se asusten buscan a jesús nazareno el que fue crucificado ha resucitado no está aquí miren el lugar donde le pusieron pero vayan digan a sus discípulos y a pedro que él va adelante de ustedes a galilea allí le verán como les dijo y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto no decían nada a nadie porque tenían miedo habiendo pues resucitado jesús por la mañana el primer día de la semana apareció primeramente a maría magdalena de quien había echado siete demonios yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella no le creyeron pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron finalmente se apareció a los once mismos estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado y les dijo vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo más el que no creyere será condenado y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán y el señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de dios y ellos saliendo predicaron en todas partes ayudándoles el señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían amén